Y si tenían dudas de que todavía tenemos mucha energía, pues aquí estamos con Kipará. Miren ese talento batucada, estamos con toda la percusión precisamente. Venga por acá señor, usted se va a ubicar a este ladito para que nos podamos entrevistar. Gracias jóvenes por toda esa energía. Y usted nos va a explicar, usted Germán, él es precisamente una compañía aliada también de este tipo de producciones que se están realizando. Bienvenido a esos mellizos, mellizoproducciones, ¿cierto? Sí, correcto. Andrés, muchas gracias por la invitación. A todos los televidentes, muchas gracias por estar conectados. Estamos con Kipará, uno de los aliados culturales más destacados de una alianza cultural que tenemos en la ciudad de Medellín. A través de Mellizos Roldán Producciones, una productora cultural que está aquí en la Comuna 3, Manrique, el de la ciudad de Medellín. Bueno, en estas alianzas ustedes están exaltando no solamente estos nuevos talentos, sino que están obviamente proyectándolos, haciendo como esa posibilidad, esas oportunidades laborales a partir de la expresión artística. Correcto. La búsqueda de Mellizos Roldán Producciones es generar la promoción, la creación y el fomento del arte a través de propuestas como estas, que integran la multidisciplinaridad, que integramos la danza, el teatro, la música, y buscamos justamente eso, generar una articulación y una movilidad cultural de toda la ciudad, con una proyección muy amplia, claro. Y no solamente están trabajando con talentos de la Comuna 3, también pueden proyectar otros talentos de otras comunas. Correcto, Andrés, así es. Estamos con unos aliados que para hoy justamente tenemos aquí Pará, que están en este momento trabajando con nosotros en la Comuna 3, y por eso, bueno, también extenderle la invitación a todos los artistas de la ciudad. Tenemos un alcance también del área metropolitana, fuera de ella, y por supuesto hay unos aliados increíbles que queremos que descubran a través de nuestras redes sociales. Es fundamental, esas redes sociales y los medios de contacto. Si nosotros queremos precisamente pertenecer a esta compañía y de pronto explorar esas oportunidades que ustedes le pueden ofrecer, mediante esa visibilización, ¿a dónde se pueden comunicar? Muy bien, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba mellizoroldanproducciones, y aquí Pará como arroba, aquí Pará punto Batucar.